Por el juicio pasaron varios trabajadores del liceo. ¿Te llamó algo la atención de las declaraciones de los trabajadores? Bueno, me llamó un poco la atención, claro, que sobre todo lo que se había dicho en la fase de instrucción, que era que todos apuntaban a que las cuestiones de seguridad recaían sobre la persona a la que la fiscalía acusaba. En el juicio se desdijeron, cambiaron su opinión, entre otras cosas porque al dejar de ser imputados y pasar a ser testigos, entonces sí que es cuando tienen la obligación de decir que la dijeran o no, que la dijeran o no, también haya quien lo vio, haya quien lo contó. A partir de aquí es donde la sentencia, después de explicar evidentemente todo lo que sucedió y decir que el teatro estuviera abierto ya de por sí era una gran negligencia, pero claro, la frase clave es decir que no consta acreditando suficientemente que el señor Folk fuera el jefe de seguridad del teatro, con lo cual si no hay nadie a quien poderle atribuir, pues claro, no podemos responsabilizar a nadie. ¿Los abusados finalmente fueron considerados? Inocentes, se les absolvió. No hubo ninguna pena. No. Si el liceo hubiese sido una empresa privada, ¿se hubiese consentido que no tuviese un responsable de seguridad? Muy probablemente no. Y no solo que no tuviera un responsable de seguridad, no se le hubiera consentido que incumpliese reiteradamente las normativas de seguridad que estaban en vigor en el momento del incendio. ¿Y por qué no pasó lo mismo con el liceo? Porque es lo que yo ya dije en su momento en el sitio de acusación, porque quienes tenían que asumir, quienes tendrían que haber ordenado el cierre del liceo, eran los mismos que lo gestionaban y los mismos que tenían que haber adoptado las medidas de seguridad. ¿Hubo colaboración por parte de las administraciones durante el juicio? Sí, sí, sí. En esto no se... A ver, subyacía un poco, porque el juicio, lo recordaremos, se celebró en el año 2000 cuando el teatro ya había sido reinaugurado un año antes. Con lo cual, en aquel momento, pues un poco lo que te llegaba de la gente, bueno, pero es que a estas alturas tiene sentido que se cerebe el juicio. Si el liceo ya se ha reconstruido, si a todos volvemos a ser amigos, si a todos nos queremos mucho, ya ha pasado aquel momento de las disputas entre las administraciones, de quién se hace responsable. Bueno, también lo recordarán la gente y los más mayores lo recordarán del pacto del Capó. ¿Qué es eso? El pacto del Capó, bueno, el pacto del Capó fue un pacto que se hizo después de los hechos del 23 de febrero del año 81. Ah, bueno, el acuerdo al que llegan... Sí, el acuerdo al que llegaron... Allá en las puertas del Congreso. El acuerdo del Congreso es que se llama pacto del Capó porque se firmó encima del capó de un coche. ¿Y en el liceo hubo algo similar? Y en el liceo se hizo un pacto del Capó en el domicilio particular o en el despacho profesional del arquitecta Bet Galí. Se reunieron allí, pues, quienes fueran responsables del teatro, me imagino, de las administraciones, y debieron decidir, pues, que nada. Que ahora lo importante era no volvernos a regodear en nuestras antiguas trifulcas, sino vamos a decidir que, bueno, que el teatro hay que reconstruirlo. Entonces, claro, ante esto, pues, claro, que siguiera el fiscal allí el solito intentando convencer que había habido una responsabilidad que, en principio, se tenía que... alguien tenía que afrontarla, pues, claro, esto me imagino que a algunos les debió parecer incómodo. ¿Tú te sentiste solo en el juicio? Sí, solo, apoyado por mis compañeros, pero en el sentido de que lo que estábamos haciendo allí tampoco interesaba demasiado a la gente.